Uh, sin dejarla caer mi gente, esta pintita es de los de la luna, sin dejarla caer, otro tutorial de delivery. Nadie es perfecto en esta vida, tú lo sabes y esto es obvio, o habitamos un planeta o un laboratorio. Según la sociedad del hombre va creciendo, se va convirtiendo la gran ciudad en una selva de cemento. Habitada por animales inteligentes que en ceniza los convierte en la muerte de dicha fuerza y es el tiempo el asesino que acaba con el destino de todo el ser humano que en este mundo haya nacido. Se llamo de lo que pienso y esclavo de lo que digo, mi memoria es el libro que guarda la historia de lo que he vivido. Yo he vivido experiencias malas, al igual que buenas, yo he bebido de aguas puras y de aguas que envenenan, yo he chocado con la vida una y otra vez. Yo he probado de esas cosas que te hacen enloquecer, si errores he cometido, no te los negaré, tampoco le he hecho la culpa a mi tenis cuando me fallan los pies. Tal vez yo soy ignorante porque creo en Dios, pero aquel que en él no crea más ignorante que yo, te hablo un genio. Por si no sabías que aquel que no nace sol no puede creer días, no pongo letras muertas en una canción como ustedes nos ponen bombillas fundidas en un farol. Lo digo una vez, no dos, no tres, yo no insisto, yo pienso, después existo. Dime quien que tenga alas para volar, usaría los pies para avanzar, mientras yo lo digo, tú me estás escuchando y pensando, se abren más caminos que caminando. Hay quien piensa en lo imposible, yo no pienso en tonterías, son candados a la puerta de la sabiduría. Ya que no soy un ave para el cielo cruzar, a mi mente pongo alas, luego las dejo volar. A lo alto de un salón en un rincón de firmamento que recojo el fruto de mi siembra, sabio pensamiento. Oye, men, nadie es perfecto, no lo quisiera ser, porque si algún ya lo fuera, ¿de quién voy a aprender? Pero mi mente sabe lo que tiene que saber y tiene más para enseñar que lo que le falta de aprender son sentimientos convertidos en palabras por mi voz. La música, la rendija, por la que pigo adiós. Cenen, mis hijos, otro tutorial de delivery con mucho cariño y amor directamente desde el salón de Los Rapiers.